Hay algunos números que tienden a destacar, por ejemplo el 2 es el único primo que es par, parece fácil pero lo vamos a complicar, el 73 es único y os voy a explicar por qué, 73 es el primo número 21 y 21 es 7 por 3, si le damos la vuelta a 73 es 37 que es el primo número 12 que dado la vuelta es 21, esto es un bucle, un círculo, parece la línea 6, no salgo de esto. Y hablando de este número y siendo honestos, el 6 es perfecto ya que es igual a la suma de sus divisores, 3, 2, 1, boom y estalló el silencio, la vida es un vector, hay más largos y más cortos pero todos tienen sentido y dirección pues elige el correcto y haz lo veloz que la muerte tiende hacia el mayor, un día tienes 16 y al siguiente 86 pero los números pasarán de generación. generación